Hola que tal amigos de Compu de Manu, aquí traigo un nuevo revisado por ustedes y este es el revisado de la nueva iPad Mini, este producto que llegó a Compu de Manu y que fue lanzado por Apple este 23 de Octubre ya hemos hecho previamente su respectivo unboxing y les voy a dejar una anotación o un enlace en la descripción del video para que vayan a ver el unboxing para que se den cuenta que viene dentro de la caja que nos trae Apple hoy vamos a estar analizando como corre el sistema operativo iOS 6 en la nueva iPad Mini vamos a ver sus especificaciones técnicas, vamos a hablar acerca de su cámara y de reconocimiento de voz Siri que por supuesto está disponible para esta nueva iPad Mini empecemos aquí ya en la cámara de la MacBook Pro y con nuestra iPad Mini vamos a analizar Siri entonces comencemos con la primera pregunta Hola Siri Hola Abre Facebook Facebook Como vemos ha abierto Facebook vamos a decirle que nos abra Twitter Abre Twitter Quiero tomar una foto Quiero tomar una foto Tus deseos son órdenes Muchas gracias Siri por tu gran ayuda en la iPad Mini Ya que hemos visto reconocimiento de voz, este asombroso reconocimiento de voz en la iPad Mini ¿Qué tal si nos vamos a lo que es la cámara? Bueno, esta cámara como lo dije, la cámara trasera tiene una fotografía de 5 megapíxeles y la cámara frontal tiene una fotografía de 1,2 megapíxeles y graba en 720p mientras que la cámara trasera graba en 1080p entonces vamos a analizar las dos próximamente traeremos un video de un Versus una comparación entre la iPad Mini y la Nexus 7 para que estén muy atentos al canal Comencemos Comencemos Gracias por ver el video. 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 Vamos a probar los micrófonos, yo no los he probado, pero vamos a ver cómo se escucha en este momento. Estamos escuchando el micrófono del iPad Mini. Y ahora estamos escuchando el micrófono Blue Yeti, el micrófono profesional, que obviamente sería escuchar muchísimo mejor, pero que sin embargo en todos los productos, o bueno, en casi todos los productos de Apple, el audio o el micrófono es buenísimo. Bueno, este fue el test de la cámara frontal y del micrófono y bueno, hicimos varios test, vamos a pasar a otro test. Por lo que puedo ver, esta cámara es buenísima, se la recomiendo. Esta iPad Mini es un gran dispositivo, funciona muy bien. Eso fue todo y hasta luego. Y la nueva Nexus 7, esperen próximamente que subiremos un video hablando de las diferencias entre estas dos tabletas de 7 pulgadas. Ya por último, en este revisado de la iPad Mini, vamos a ver su rendimiento. Entonces vamos a abrir varias aplicaciones y vamos a ver cómo se comporta en el multitarea. Algo para adicionar que nos dijo Apple el 23 de octubre en el lanzamiento de la iPad Mini, era que como estos bordes eran un poco más delgados, al poner la mano o un dedo encima, no nos iba a detectar gestos involuntarios. Como vemos, yo estoy colocando mi dedo encima y si muevo el dedo, vemos que no se me mueven las aplicaciones. La única forma de que se me muevan las aplicaciones es si lo corro el dedo un poco más para la derecha. Pero como vemos aquí, en este orden, no me va a detectar nada. Bueno, ya por último, vamos a abrir una aplicación para ver cómo es la experiencia de usuario jugando Angry Birds. Vamos a abrir el multitarea y vamos a abrir Angry Birds HD. Bueno, aquí tenemos Angry Birds. Le voy a dar a Play y digamos que voy a jugar este. Nivel 1. Y bueno, obviamente esta aplicación está optimizada para la iPad 2, por lo cual se va a ver excelente en esta iPad Mini. Como lo dije en el principio del video, ninguna aplicación tiene que estar optimizada para la iPad Mini. Con tal de que sirva en una iPad de segunda generación, va a servir en esta iPad Mini, por lo que sabemos que tiene la misma resolución. Bueno, como vemos, soy pésimo en este juego. Tengo que esperar a que gane. Y bueno, casi que no. Este juego es muy divertido, lo recomiendo mucho para la iPad o el iPhone. Bueno, esto ha sido la experiencia de usuario jugando en la iPad Mini. Tiene excelentes gráficas, a pesar de que no es una pantalla retina. Su procesador funciona muy bien para esta iPad Mini. La recomiendo muchísimo. Bueno, eso fue todo por el revisado de esta iPad Mini. Los verbo y los invito a que vean el unboxing de esta iPad Mini. Que lo grabamos el día de ayer. Y donde estamos dando nuestras primeras impresiones. Bueno, este equipo es un equipo muy ligado y muy liviano. Lo recomiendo muchísimo. Por su costo nos está dando muchísimo este equipo. A pesar de que no es una pantalla retina y tiene un procesador A5. Funciona muy bien. En ciertas aplicaciones se desempeña muy bien. Bueno, eso fue todo por este video. Muchas gracias por verlo. Síguenos en Facebook como facebook.com barra compudamano. Y en Twitter como barra compudamano. Eso fue todo por este video. Y hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!